Ahí ya no me da el caché, ahí ya no me da el caché. ¿Cómo estamos? Tantos años, ¿no? Tantos años, ¿eh? Esto es post-pandemia. Vos la ocho, post-pandemia. Qué tremendo. ¿Cómo fue la vuelta? Fue mala, fue jodida. Ah, la pandemia espantosa, ya sabrán que nuestro sector fue... Tremendo. Creo que el más afectado. La gente dice uno de los más... Yo creo que fue el más afectado. Porque se cortó radicalmente todo. A nosotros en lo personal perdimos mucho, mucho laburo que teníamos pendiente. Ahora empezamos a reagendar todo. Me perdí una gira a España, que era en junio del 2020, me la perdí. Estaba todo ya desreglado, pasajes, todo. Todas las fiestas del fin de año del 2020, el carnaval. Bueno, fue muy, muy jodido. Por suerte, tengo un grupo humano que son unos crás. Sobre todo este grupo, Bola 8, que yo siempre digo en las presentaciones, que más que un grupo de músicos, es un grupo de amigos. Son mis hermanos, con los que ya cumplimos 20 años juntos. Qué tremendo. Y compartimos momentos muy buenos. Nosotros, me acuerdo, salimos en el 2001, noviembre del 2001. Plena crisis, el Uruguay se caía a pedazos y nosotros explotamos. En la época del pop latino, me acuerdo. Del 2001 al 2008 fue una locura. Y bueno, nos supimos mantener. Pasamos momentos muy duros, muy jodidos. No como el de la pandemia, creo que el de la pandemia fue el peor de todo. Me ha pasado de ir a lugares, por ejemplo, ir a Artigas, a Rivera y venirme sin un peso, porque el dueño del baile se fue, o porque el baile se le cayeron los permisos, o porque rompe la locomoción y quedás en la mitad del camino. Esas son cosas jodidas, pero bueno, volvés y tenés la agenda de vuelta completa y te recomponés. Tenés la agenda del otro día de jugar otro partido. Pero cuando se paró así de golpe por el COVID y se empezaron a caer el trabajo, pensamos que esto dura dos o tres meses. En julio estamos de vuelta. Bueno, ¿cómo fue la vuelta? La vuelta divina. Estamos pasando un momento precioso. Estamos con bastante laburo. Empezó ahora, la gente se animó a hacer fiestas. Fue de golpe, ¿no? Cuando arrancó diciembre dijimos, ¿qué pasa? Que no se está agendando mucho. Bueno, y de golpe hasta el momento, yo estaba ahora detrás de cámara y también pasando precio por fiesta. Me pasa que estaba claro que cuando se abriera, la gente estaba con necesidad de festejar. Sí, es increíble. Nosotros estamos trabajando desde el martes sin parar y seguimos hasta el 23 sin parar, recuperándonos. Anímicamente estamos de novela y bueno. ¿Y si hablas de alegría y de festejo, Bola 8 tiene que estar? Sí, es un grupo que se perfiló para ese lado. Viste que las modas, siempre se dice que las modas pasan. Y creo que la Bola 8 es un clásico. Cuando la gente va a hacer una fiesta, hay títulos que cuando van a llamar por teléfono... Mirá, me pasó ayer en una fiesta que cuando terminamos de tocar eran 45 personas nomás en el club de golf. Vino un veterano muy... Viste esos tipos serios que no los mueves con nada y al final los gurises lo hicieron bailar. El tipo viene y me dice, vos te felicito. Sabía que existía un grupo Bola 8, nunca los vi en mi vida, pero la verdad son espectaculares. Y esas son las cosas, más allá de lo económico, eso es lo que vos te llevás, que vos... Claro, pero aparte hay otra cosa que estás diciendo ahí. 20 años de trayectoria y recibir ese comentario. O sea, durante 20 años no te vio, pero el día que te vio dijo, la verdad, chapó. Pero hay gente que compra Bola 8 porque sabe que no está tirando la plata primero que nada y porque le han dicho, vos, lleva a estos negros que matan. Entonces, gente de repente, empresarios, que no están en la movida o que de repente no escuchan la radio, no están a tono con lo que hay de moda, vamos a hacer las fiestas del fin de año. ¿A quién traemos? Hay que traer a esto, fulano, Bola 8. Y bueno, eso está bueno. Que sepan que existe la Bola 8 y que la contraten de ojos cerrados. Para mí, si bien tengo un montón de propuestas, la que más cuido y la que nunca va a morir, que esa va a morir conmigo, se va a morir cuando muera yo, es la Bola 8 y es el grupo con el que hemos pasado todos los momentos y con los que me han aguantado la cabeza y me la aguantan. Y hace un par de años tuve un problema en quebrantos de salud muy grande y los tipos son mis hermanos. Estaban ahí. Son mis hermanos. Claro que sí. Bocha, ¿y cómo se preparan ahora para el verano, para el carnaval? Mirá, carnaval vamos a hacer. Siempre salimos como fuera del concurso. Se llama el show de Bola 8. Es la banda con dos actores. Hacemos como una humorada y bueno, termina todo el mundo bailando. Es un grupo que trabaja muchísimo carnaval. Tenemos el honor siempre de cerrar. La mayoría de los tablados nos llaman para cerrar. Viste que generalmente el carnaval se cierra con los títulos grandes, ¿no? Claro. Los parodistas de más marketing, las murgas grandes. Y a nosotros nos ha tocado que la gente nos espere porque te atrasás, porque la ruta a veces es complicada. Sí, obvio. Y la gente nos espera y hemos cerrado escenario. Se trabaja muy bien el carnaval. También trabajo mucho en el carnaval del interior con las intendencias. Estamos ahora, en este momento, programando carnaval del interior. Estoy como loco porque quería terminar el disco para las fiestas y no llegamos. Ahora bajamos las revoluciones porque, claro, al haber laburo es difícil. Cerrar tener el estudio de grabación. Y ahí salir a tocar. Aparte, un año y pico hay que empezar a generar también. Claro. No, pero aparte, fue un parate que yo no tenía ganas ni de entrar al estudio, ¿viste? Yo tengo el estudio en mi casa, no tenía ganas ni de entrar. Perdí las ganas de componer, perdí las ganas de todo. Entonces, cuando se abre, tuvimos una reunión con la gente de Montevideo Music Group. Justo se dio que Vuela 8 cumple 20 años y Diego Martínez, que es el director del sello, me dice, hay que sacar el disco. 20 años, un disco con 20 temas, versiones nuevas de grandes éxitos que hasta hoy se siguen bailando, temas nuevos también. Pero no llegamos, no llegamos a la fiesta. Entonces, ahora lo estamos programando para lanzarlo en el mes de marzo porque ahora nos agarra hasta Reyes. Estamos a mil. Después nos enganchamos con Carnaval. Y yo creo que una buena fecha para sacar el disco es en marzo porque aparte, en septiembre del año que viene, vamos a España, si Dios quiere. Ahora sí. Sí, se reprogramó la gira de Vuela 8 a España. O sea que, si bien todos sabíamos que después que se cortara el COVID el trabajo iba a venir, estábamos con un miedo bárbaro, ¿no? Ahora no va a la agenda. Por suerte. Ahora, Bucha, en estos 20 años, si tuvieras que elegir el tema, el tema que los marcó, eso que decís, en una fiesta, la fiesta está muerta, ¿viste? Y el tema. Y cantás ese tema y explota todo. Y el tema que tengo que hacer, que lo vamos a hacer hoy también acá un pedacito, es el Mi Morena Jazz Aquina. Que ese tema, increíblemente, lo puse como relleno del disco. A mí me faltaba un tema porque a mí no me gustan los números impares y me faltaba un tema para cerrar el disco Corré la Bola, que fue el primero que sacamos. Y me acuerdo que en ese tiempo había un grupo que se llamaba Fulanito, un grupo de República Dominicana, el sello se llamaba Obligado. Y yo hablando con el Rafa Bonilla, quien era el director del sello, le digo, Rafa, me falta un tema para cerrar el disco y no sé. Y el tipo me tira así, me tira el disco arriba del escritorio y me dice, mirá, esto me acaba de entrar. Fijate a ver si puede sacar algo ahí. Me fui, escuché todo el disco y escuché ese tema que es un grupo de merengue, ¿no? De Meren House. De merengue, tipo Sandy Papo, así. Y tenía una plena puertorriqueña con ese tema, mi Morena es ajena. Dije, vamos a hacer esto. Hice el arreglo en la noche, lo grabé el otro día, lo grabamos así a la carrera. Sí, para meterlo, ya está. Y fue el gol que hasta la fecha vos escuchás ese tema y decís, bola 8. Si ese tema hubiese sido mío, olvidate. Era Obama. Hoy no nos va a bola. Tenía, ¿sabes qué? Hoy no nos va a bola. Apartamentos de Punta del Este. Hoy no nos va a bola. Hoy no nos va a bola. ¿Qué contaría? Hoy no nos va a bola. Hoy no nos va a bola. Hagadur era mío, sí. Pero no, lamentablemente no es mío. Ya que han tenido oportunidad de hacer giras en el exterior, ¿qué se siente de presentarse en otro país? Y yo ya venía bien en ese, venía medio entrenado en ese aspecto porque yo fui fundador de Los Fatales. Entonces con El Fata viví, aprendí lo que es ser productor, viví momentos divinos y viajé muchísimo. Con Los Fatales hicimos muchísimas cosas. Entonces cuando me agarró la bola 8, que obviamente viajó muchísimo también y sigue viajando, en lo personal para mí ya estaba entrenado y veía el exterior de otra manera. Yo me acuerdo el primer viaje que hicimos con Los Fatales fue a Australia, a Sydney. Me acuerdo que estuvimos en Sydney y en Canberra. Yo vivía en lo que es enfrente a donde está el mercado agrícola. Hoy zona de lujo, en aquel momento era zona roja. Yo vivía ahí con mi viejo. Yo estuve, nací en el conventillo de Agoto. Después mayormente de mi infancia le viví en el conventillo del Libre y yo viví en el conventillo del Libre cuando estaban los barracones. Y después cuando hicieron la intendencia en un proyecto de vivienda nos fuimos para lo que es bien frente por frente que mi viejo vive ahí todavía, frente al mercado agrícola. Y claro, sin luz, sin agua, todo mal. Y llegás a Australia y televisores grandes como esa pantalla que está ahí atrás. Era increíble. ¿Dónde estoy? Subíse un avión, lo disfruté como nadie. Y bueno, después vino una seguidilla de viaje y me empezó a ir bien con la música. Por suerte pudimos profesionalizarnos en esto. Paralelamente yo trabajaba en un puesto de verdura con mi hermana. Jorge sabe bien, yo le digo Jorge, porque en ese tiempo también estábamos compartiendo escenarios. Y después, bueno, cuando salió la bola 8 había, sin querer, había tenido un montón de contactos que me llamaban y me decían, bocha, ¿cuánto la bola 8 para acá, para allá? Y bueno, yo un poco que les hacía la cabeza a los gurises, muchachos, miren, siempre tengo esa charla tipo director técnico de cuadro de fútbol, muchachos, miren que esto, la televisión no hay que marearse, no hay que, siempre está, viste, se lo decís y a veces, a veces te siguen la cabeza y a veces se marean y se caen rápido. Totalmente. Es lo que tienen acá, viste, la pantallita a veces les cambia un poco la cabeza, pero yo les digo, miren muchachos, esto si hacemos las cosas bien, si no nos mareamos y si respetamos al público, no va a ir bien. Ahora, si en dos días vas a tu casa, claro, vos trabajás de repente en un supermercado y vas a la televisión, llegás a tu casa, vos te viene la tele, te viene la tele, ya psicológicamente hay gurisa que les cambia la cabeza y yo eso se lo, es como que le meto una inyección de que muchachos, acá si se marean primero que tienen líos conmigo. Claro, eso es lo que vos decías, de dónde naciste y te encontraste con todo eso y no hubo ese mareo. Yo sigo, sí, sigo siendo el mismo, a ver, me ha tocado salir de, yo qué sé, de tocar en una chacra lujosa para gente de mucho poder adquisitivo, ahí la tocaron a una entrega de premio de un cuadro de fútbol de un barrio humilde. Nosotros tocamos de todos lados, esto yo siempre digo, la bebida refrescante tiene el mismo gusto en Punta del Este que en el barrio municipal y el show tiene que ser el mismo para los dos públicos. Totalmente, vamos a hacer una pausa y después van a tocar. Después vienen los marroncitos como les decimos nosotros porque no somos negros, somos marrones. Me gusta que me digan negro, eso de afrodescendiente tampoco lo comparto. Quiero saludar a la gente de Cerro Largo, de Melo, a Gustavo Oliveira que hoy vamos a estar con Alex Estela. Perfecto. Las dos producciones que tengo activas hoy son Bola 8 y Alex Estela. Para el 2022 vamos a volver con las dos mujeres, vamos a volver con las pecadoras y el miércoles toqué en una parrillada que se abrió cerca de mi casa y vos sabés que había un gordo, 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 pero gordo mal que tenía una onda bárbara y cuando me fui le dije a mi señora voy a armar un grupo de gordos. Me gustan los desafíos y voy a armar un grupo de gordos el año que viene. Así que todos los gordos llamen que sale con frita. Vamos arriba. ¿Hacemos la pausa? No, vamos a la pausa y ya viene vos la hoja aquí en desayunado.